Dos compadres saxistas Compadre, ¿quién estás aquí? La base me mató La base me mató Compadre, ese servicio es mío Buscan el amor El compadre con los angelitos En un lugar equivocado Hubo un uso de la tarjeta de crédito de su esposa en la República Dominicana ¿Y cómo pagaste? Tenía ahí una tarjeta en mi cartera y la pasé, ya las tuyas ¿Usaste una tarjeta mía? Déjame ver esas malditas fotos A ese hombre, yo quiero que usted lo pique en pedacitos, ¿usted me entiende? Y yo quiero que usted me traiga a esas mujeres acá inmediatamente, ¿entendió? Considera lo hecho Yate Films Spanglish Boobies presentan Dos compadres y una yola Con Tony Pascual Pachulí Jackie Chan Linette Chico Pero esta es tu casa Félix Peña Plasma tus ojos ahí Dimari Castro Compadres, vamos para Puerto Rico ¿Usted tiene visa? Eso no es de mero ¿Y tú crees que se ve ayer? En media hora estamos allá, hermano No, compadre, vámonos ahí ¡Lo me echaron gasolina ahora! ¡Pasen dulce! Dos compadres y una yola Con Alfonso Alemán, con Alfonso Alemán, con Alfonso Alemán, el guitarreño, Jonathan Dwayne, Margarita Bernardo, Alejandro García, Julio Cassette y Jacqueline Fontanet ¡Denme en cara de estúpida! Dos compadres y una yola Una producción de Carlos Ventura La comedia que todos quieren ver Desde el primero de marzo Solo en cines ¡Disparen a matar! ¡Papáganse, amigo! ¡La estatura no puedo! ¡Ven! ¡Ay! ¡Papáganme! ¡Ven! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!